Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque tenemos nuevos detalles de The Division 2 Ubisoft explica como los comentarios de los jugadores van a afectar a la historia Y es que The Division 2 que estará disponible todavía el 15 de marzo de 2019 Pero como ya sabéis soy un super fan de este juego y aquí vais a tener todo Y os prometo que con esta nueva entrega veréis el juego a tope y vamos a darle a tope aquí en el canal El vicepresidente de Ubisoft, Lionel Reinaud ha arrojado más luz sobre cómo van a enfocar la historia de esta secuela En base a los comentarios de los jugadores Cuando se le preguntó sobre la construcción del juego en torno a los comentarios de los jugadores Reinaud explicó lo siguiente Tenemos datos, lo que llamamos mapas de calor Que ofrecen un conocimiento de lo que resulta interesante para los jugadores Si tenemos 500 personajes en el juego podemos decidir qué secciones de personajes atraerán a un público determinado Hubo preguntas sobre la posibilidad de incluso incluir un romance Y eso significa que hay una audiencia que está esperando esto En este sentido afirma que esto añadiría un mayor atractivo al juego Dado que no se limitaría solo a tiroteos y peleas Sino que también se tratarían temas que los jugadores viven en sus propias vidas El director del juego, Matías Carlson, agregó que todo lo que han aprendido durante el desarrollo del primer juego Ahora están aplicándolo a esta secuela Que es una oportunidad increíble para todo el equipo Poder llevar todo este aprendizaje, toda esa experiencia De lo que es hoy de Division a un nuevo juego Así que 15 de marzo, recordad, del año que viene Vamos a ver, porque va a haber beta, va a haber muchas cosas Y espero poder disfrutarlas todas aquí en el canal Muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like ayuda un montón Suscríbete, darle a la campanita justo aquí Pero activa las notificaciones también en Twitter y en Facebook Para que os lleguen de verdad Porque si no, esto es una auténtica locura Hasta la próxima gente, os quiero ¡Chao!